Y en Noticias del Norte del Valle de Aburrao fue cerrado el parqueadero que está al frente de la cárcel Bellavista tras un operativo adelantado por la policía, la Secretaría de Gobierno de Antioquia, la Secretaría de Movilidad de Bello, entre otras autoridades. El balance del operativo dejó 50 locales cerrados y más de 300 personas afectadas por el cierre del parqueadero. Según la administración del establecimiento, las autoridades cerraron el sitio, pese a que una tutela les dio la posesión del lote por cuatro meses. La Secretaría de Gobierno de Antioquia pretende adelantar estudios de suelos en el lote Tulio Espina para avanzar en las obras de transformación urbanística de este espacio.